Mezclando, DJ Luis G Tienes ganas, llámame Y no sé de qué voy a andar Y estaré en tu juego, atrápame Y mi corazón no llegas pa' tener fe Te quedaste sola Porque nadie te consuela Te llegó la hora Pa' que terminemos sola Te quedaste sola Porque nadie te consuela Te llegó la hora Pa' que terminemos sola Baby, bailemos cerca Baby, tú eres perfecta Por eso toda la noche Hoy sí que tú eres pa' mí Hoy sé 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 que tú eres pa' mí Dame esa cara, no me metas Ya sé que conmigo tú te estás calentando Póntate en mi coche que ya de noche Tú eres lo que yo estaba buscando Hagamos el amor en mi cama El recuerdo te voy a hacer volar No disimules, yo sé que quieres Acércate, sé que te conviene Te quedaste sola Porque nadie te consuela Te llegó la hora Pa' que terminemos sola Te quedaste sola Porque nadie te consuela Te quedaste sola Ahora, pa' que terminemos sola Seguí caminando más solas Eso a mí me gustó Con el baile de las olas El calor Baby, bailemos cerca Baby, tú eres perfecta Por eso toda la noche Hoy sí que tú eres pa' mí Pó, 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 Pé Hoy sé que tú eres pa' mí Pó, Pó, Pé Hoy sé que tú eres pa' mí 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 Oye, me Henry Méndez Trabajando En la música loca Hey, tú sabes Musky Llora Hey, tú eres pa' mí Hey, tú eres pa' mí